Este Brasil no es el mismo de Mar del Plata, como si el sol mendocino le hubiera desentumecido los músculos y el alma. Toninho Cerezo transitó mejor la cancha y puso presencia y categoría de buen jugador. A su lado Dirceu y sus 100 pulmones, apoyados por esa gran pegada y un instinto nuevo de conductor. Pero hay más, la fuerza de Batista y ese morochito que luce en sus espaldas el número 19 y que se llama Jorge Pinto Mendoza. Salió como 11, se estacionó como 9, tirado atrás, y pidió todas las pelotas y las jugó todas con criterio, redondeando una actuación que hizo sonreír hasta el mismo Coutinho. De por sí, bastante parco. Y entonces, ¿dónde jugará Rivelino? En la platea está la respuesta. Rivelino acomoda sus gruesos bigotes, mira con cara triste y se confiesa. El equipo anda bien. Hoy anduvo muy bien. Vamos mejorando, pero yo quiero jugar. Y quiero jugar contra Argentina porque sé que puedo andar muy bien. Y porque si estoy en la cancha, nos tendrán más respeto. Ellos me conocen y yo los conozco a ellos. Y sus peleas con Coutinho, yo quiero jugar. Y él decide que no. Eso es todo. Yo estoy bien y él dice que no me ve. Hoy aguanté en la platea. Y el domingo estaré en la cancha. Ahora, Rosario los espera. El triunfo apagó un poco los roces. Aunque Abel diga que no pasó nada. Y Amaral prefiere hacer un chiste. Y Gil se fume su quinto cigarrillo desde que terminó el partido. Y no le importe que lo fotografíen con el pucho en la mano. Rivelino anda por un lado sin saludar. Coutinho por el otro sin mirar. Algo pasa, pero según todos no pasa nada. Se van del estadio. Mañana jueves entrenarán los suplentes. El viernes y el sábado volverán a practicar los titulares en el campo auxiliar del estadio mendocino. Después del mediodía, el sábado, en un vuelo especial de Cruzeiro, partirán hacia Rosario. Allí los espera Argentina. No queremos irnos de Mendoza. En Mar del Plata tomamos mucho frío. Y nos han dicho que en Rosario es igual. Entonces aguantaremos aquí hasta último momento. Además, no quiero mover mucho a los jugadores. Porque se cansan y porque además en este momento tengo a cinco lesionados. Roberto con esguince de tobillo. Mendonce Rodríguez Neto con hematomas. Rivelino sin recuperar y Toninho Cerezo que salió por un tirón. El equipo está preparado para ser campeón. Contra Argentina nos alcanzaría con un empate. Pero vamos a salir a ganar. Ya es de noche. Por la lagunita, Perú se recupera en silencio de sus tres heridas. Brasil va rumbo a Chacras de Coria, a 18 kilómetros de la ciudad, donde el cocinero Mario, con su voluminoso abdomen y sus 120 kilos de peso, los espera feliz y contento con la cena. Rivelino preferirá las pastas como siempre, la mayoría los porotos negros y Reinaldo llegará a comerse tres bifes según el hambre que tenga. Después, a las 22, cada uno irá a su habitación. Rivelino pasará junto a Couchinho sin saludarlo. Y Couchinho seguirá pensando en esa bomba de tiempo que tiene en sus manos y que se llama Brasil. Una bomba de tiempo que no explota todavía. Porque hoy los tres goles a Perú le mejoran un poco la pólvora. Seguirá pensando también en Brasil y en sus tres campeonatos. Seguirá pensando que hace 20 años se inició la hazaña. Pensará también en Feola y en aquel negrito que él no tiene y que solo con plantarlo en la cancha le solucionó todos los problemas. Él no tiene ese negrito de 17 años de color chocolate que se llamaba Pele. La nota está firmada por Enrique Romero y las fotos son de Carballo, Flores, Norberto Mosteirín y Cartier que fueron enviados especiales a Mendoza.